El tema de mi conferencia es la lluvia A veces pienso que en el fondo de todos los libros que he leído Está ese rostro, el rostro de mi padre Sentado en la oscuridad Quiere saber qué hacer Perdonen El tema de la lluvia, se los dije Es un bibliotecario que eventualmente hace conferencias Como él dice, comparte estos hallazgos Es un lector, diría que eso es su vida, leer Él va a dar su conferencia, le llama conferencia sobre la lluvia Y se le pierde la carpeta, no la encuentra Y prosigue, molbuceante, toma desvío hacia su vida personal En relación con su padre y con sus ex mujeres Todo se conecta Sin duda está el tema de la literatura, está el tema del arte El tema de la poesía, muy marcado en esta conferencia Y a la vez está la humanidad de una persona que tiene que Que sin quererlo empieza a exponer su vida, su vida privada Un frenesí sexual